Bueno, cancha universitario, estoy con Juan Franco Morosini, 65 a 5, no voy a ganar 2 a tiro en la primera fecha del anual. No voy a contarme un poco de este partido primero. Bueno, este partido no era para su ultimalo, nosotros entramos muy concentrados, entramos desde el principio a ganarlo. Yo creo que nuestra meta también es una de nuestras metas, salir campeón del anual, salta, que es muy importante para nosotros. Y bueno, entramos a eso, a ganar este partido y lo ganamos. Bueno, siguen por la buena cena, ya pasó un regional, hoy anual y la próxima semana TDA, ¿no? Sí, yo creo que es una de las cosas que nos vemos preparando todo el año. Se vio un partido muy duro contra el Córdoba, que es un equipo muy físico por lo que sabemos. Y bueno, estamos preparando la mejor forma para poder ganarlo y salir lo mejor posible. Bueno, y justamente pararemos bajo el próximo sábado para probar el partido de visitante. Y bueno, ¿cómo está el grupo para encargar esta competencia? Yo creo que el grupo está mejor que nunca, nos sentimos muy cómodos entre nosotros, creo, con los entrenadores, con todo. Más unidos que nunca, yo creo que más unidos que nunca y de la mejor forma, creo, de este año para poder afrontar el TDI. Bueno, y estarán partiendo seguramente el día jueves ya con el Fino de Córdoba, más o menos, ¿qué me puedes contar de la previa esa? Este, no sé, yo solo participé de un TDI, me acuerdo que vamos al hotel, concentramos todos juntos, comemos, una experiencia muy linda, la verdad. Este, y sobre todo a concentrarnos para poder ganar el partido que hay allá, que es visitante, que tiene que ser muy difícil y tratar de ganarlo. Y bueno, la última, ¿qué tal te sentiste jugando hoy? Un anual, un tiro federal que se ganó, pero costó por momentos, ¿no? Sí, nos costó por momentos, la verdad, no sé, yo creo que fue más que nada de concentraciones nuestras, hicimos muchos cambios, pero no sé, se ganó, que era lo que buscábamos, por ahí podríamos haber ampliado un poco más la diferencia, jugando más ordenado, haciendo menos penales, sacando tres amarillas que juegan muy en contra, que es con otro equipo, yo creo que se nos complicaría el doble, pero bueno, hay que tratar de salir lo mejor posible adelante y entrenar esta semana. Un besito, Juan, allá en Córdoba. Muchísimas gracias.